Arranca Catriel, cierra Dreykel, hay un micro más allá, exe, no, exe, dije, pacha, hazlo tuyo. Mano al aire como suena, como, como, como suena, mano al aire como suena, 3, 2, 1, es todo el freestyle acá en el jive, vos haces lo que la gente te pide, pibe, yo hago que tu hinchada te sirve, te falta mucho pa' entender, así que decime, tu mejor disco es peor que mi peor single, te falta mucho a vos, decime, me estoy garchando a la escena como Stifler, soy de la ciudad del trinche, hago que la pelota se pinche, así que decime, ¿quién la pincha? Sí, ¿quién le pega de volea? Esta mierda es el recelo, lo hago y yo lo entiendo, perdón que tardé, es que estaba bajando de la escalera y no hablo de esa, sino de la del cielo. Estabas bajando de la escalera la que te subió tu hinchada, y a vos no te convenciste porque a vos mismo te desagrada, que te suban el ego desde esas gradas, yo estoy haciendo que les guste lo que a nadie le gustaba, y la hinchada no me pide, me aclama, me aclama, les digo no, 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 y me llama mi mamá, me dice dale Lucía, vení a rapear, yo le digo contra el nacido y me quería enfrentar, se cumplió otro sueño papá, pero hoy me despierto porque encima te vine a ganar, a los otros dos la verdad no les pienso acotar, porque no son suficientes para que yo les tire el rap. Mejor que no me quieras ni acotar, porque contra el verdadero rap yo te encuentro fatal, yo lo suelto real, estoy a un paso y 500 metros de poder lograr lo que quiero, quieren que represente, que la muevan el presente, que haga lo de nunca y que gane como siempre, eso de la ciudad donde es normal que los monos usen AK47, esa te gusta como sea, pero vine a divertirme como quiera, para sacarte la primera hermano yo te veo afuera, es el primer ejemplo de que no se pegan las camperas. ¡Fua! Exceso re básico, te noto muy poco bueno y poco táctico, querés ignorarme para no acatarme fanático, ignorar al soldado te llega la bala más rápido, vos la verdad no puedo entender, sos Trichekar Lobby y yo el Maradona que el mejor jugador quiso ser, por eso entiendo ese nivel de saber que el top está para uno y otros no lo pueden querer, por eso entiendo que Nacir Catriel contra mí es un michi, sinceramente lo saco en Mitsubishi, contra Boña Palo me pongo pichi, Sudamericana 2014, gano por Pisculichi. ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Fuera siguiente! Jurado, honorable jurado, tiene una decisión a la cuenta de 3, 2, 1. Pasan a Nacir Catriel, un fuerte aplauso para los demás competidores. ¡Gracias!